En uso de la palabra el diputado Alumés Bodio, Karim Augusto. Gracias, Presidenta. Bueno, en pocos días está por cumplirse un año desde que nuestro país, nuestra sociedad, comenzó una dura lucha contra una pandemia mundial. Una pandemia que azotó con mucha crueldad a todo el mundo, pero que también, como toda crisis, dejó abierta entre sus cicatrices, oportunidades de crecimiento en cada una de las sociedades que afectó. Creo que esta pandemia va a dejar un aprendizaje, un crecimiento social en nuestro país, como seguramente también lo va a ser en otras sociedades del mundo. En un primer momento, la verdad que en nuestro país apareció una oportunidad de crecimiento importante social que significaba esa esperanza que teníamos los argentinos que las diferentes fuerzas políticas lograran los consensos para enfrentar en unidad esta crisis que provoca la pandemia. Pero la verdad que fue una oportunidad perdida. A los pocos días de comenzar la lucha contra esta pandemia mundial, un sector de la dirigencia política argentina vio en los costos sociales, en los costos económicos, sanitarios y, por sobre todo, en los costos humanos de esta pandemia, una oportunidad para capitalizar políticamente. De esta manera, perdimos una oportunidad histórica de lograr un crecimiento social para la historia argentina. Pero atravesar esta crisis, señora Presidenta, permitió lograr un consenso social sobre las fortalezas y debilidades de nuestro país que creo que debemos aprovechar y no desperdiciar. En diferentes temas, pero me gustaría resaltar algunos consensos sociales que se han dado en educación, que se han dado en salud y también en el tema que hoy nos toca, que es ciencia y tecnología que atraviesa transversalmente a la salud y a la educación argentina. En educación, esta crisis nos permitió comprender como sociedad que la educación es el camino para transformar nuestro país, que la escuela es el eje transversal donde debemos dar la lucha por la igualdad en nuestro país. En materia de salud, nos permitió comprender que tanto la salud pública como la salud privada están interconectadas y tristemente nos permitió comprender que la desinversión en materia de salud tiene costos altísimos para nuestra sociedad. Y principalmente en estos dos temas, permitió que la sociedad comprenda de una vez y para siempre que una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión en un presupuesto nacional. Mire, señora Presidenta, en materia de ciencia y tecnología, por ejemplo, esta crisis creo yo trajo aparejado un crecimiento importantísimo a nivel social. La crisis social, económica, sanitaria y humana que se vivió en el mundo puso ante los ojos de la sociedad mundial a la ciencia y a la tecnología como uno de los capitales más valiosos que puede tener cualquier país alrededor del mundo. Eso se vio en los equipos de la comunidad científica, en el esfuerzo mancomunado entre las universidades y los centros de investigación y los logros que pasaron a ser una noticia que se comentaba en la mesa de cada hogar de los argentinos. Esto permitió generar un gran crecimiento para nuestra sociedad. Desde ahora y para siempre los argentinos sabemos que la ciencia y la tecnología son un capital que debemos defender. Desde ahora para siempre los argentinos comprendemos que la ciencia y la tecnología es un eslabón imprescindible para el desarrollo de nuestro país y por lo tanto para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Creo, señora Presidenta, que esto consolida socialmente el concepto de que los recursos establecidos por el Estado para la ciencia y la tecnología son una inversión y pone un muro o da por tierra la recurrente remisión al ajuste en materia de ciencia y tecnología de aquellos que pretenden lograr la reducción del déficit fiscal mediante la renuncia al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. La verdad que celebro que estemos tratando esta ley porque creo que es un paso más para colocar a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado, lugar que no debió haber abandonado nunca. Pero ¿por qué no debió haber abandonado nunca? Un solo ejemplo, creo que poner a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado es uno de los actos de mayor rebeldía frente a la división internacional del trabajo que quiere que la Argentina sea una productora de materias primas sin valor agregado. Y creo que la historia argentina ha demostrado que ha sido también uno de los fundamentos por los cuales la vida democrática de la Argentina se ha interrumpido en varias oportunidades, que se visibilizaba mediante el inmediato abandono de cualquier programa en ciencia y tecnología que seguía al golpe militar. Mire, señora Presidenta, Rogelio Frigerio, padre del desarrollismo argentino junto con Arturo Frondizi, escribió en 1987 un libro que se llamaba Ciencia, Tecnología y Futuro. Permítame traer unos extractos de este libro al recinto porque creo que manifiesta con una contundencia este concepto que nosotros hemos vertido claramente en las reuniones de comisión y en diferentes sesiones que la ciencia y la tecnología como política de Estado fortalecen la soberanía de nuestro país. Dice Rogelio Frigerio en este libro, que la ciencia y la tecnología ser una política de Estado es uno de los instrumentos más importantes con lo que cuenta una nación para poder dar el salto que supone pasar de ser un país dependiente para tener un grado suficiente de autodeterminación como para poder regir su propio destino. La suerte de nuestro pueblo está atada a la posibilidad de que logremos asegurar nuestro propio desarrollo sin depender de decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras. Y para cerrar, agrega Rogelio Frigerio, un programa de desarrollo no es tal sin su capítulo científico tecnológico. De esta manera, señora Presidenta, la ciencia y la tecnología como política de Estado la verdad que creo debería formar parte de las plataformas de todas las fuerzas políticas. Creo que esto no hubiera permitido evitar que en el año 2018 se elimine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, felizmente creado nuevamente por el Presidente Alberto Fernández como una de las primeras medidas de su gobierno. Por ello creo que este proyecto es un eslabón que se suma a la decisión tomada desde que asumió el frente de todos los destinos de los argentinos, de volver a colocar a la ciencia y a la tecnología como una política de Estado el lugar que no debió haber dejado nunca. Por ello, señora Presidenta, voy a acompañar el presente proyecto que creo que es un nunca más al ajuste en ciencia y tecnología y es un paso definitivo para lograr que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado para siempre en nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.